Anoche hubo una fiesta de promos que no estaba habilitada por la municipalidad. Era la fiesta de promos, por ende había muchos menores, y había venta de alcohol. Y bastante alcohol en el establecimiento. ¿Y esto no está permitido? No está permitido que los menores de 18 años consuman alcohol. No está permitido que se haga una fiesta que no esté habilitada, por todo lo que implican las medidas de seguridad para las personas. Nosotros, en reiteradas oportunidades, durante la semana pasada, se le avisó a los dueños del lugar que la fiesta no estaba habilitada, que se acercaran a la municipalidad. Así nosotros los aconsejábamos, los guiábamos en cómo llevar a cabo el evento. Hicieron caso omiso, no se presentaron. La idea de la municipalidad, la idea nuestra, es siempre prevenir antes que ir al caos, que ir al choque. Nosotros siempre tratamos de darle una oportunidad a la gente, les ofrecimos que suspendieran para que después lo hicieran organizado, lo hicieran como se debía hacer. No nos escucharon y tuvimos que proceder a actuar. ¿Qué se necesita para habilitar un local? ¿Qué es lo necesario? Lo necesario es, para habilitar un evento como este, es primero ir a Comercio, que está en el cap de la Chacabuco, entre Pringles y Belgrano. Ahí se acercan con una nota, explicando el evento, explicando los horarios, qué se quiere llevar a cabo, toda la cantidad de gente que esperan, en Comercio les piden, toda la documentación, y después eso pasa al área de inspecciones, donde van los inspectores, chequean el lugar, chequean todo, que esté bien, se les asesora, les dice que les falta, que no, y después eso ya vuelve a Comercio, y Comercio les da el ok. Comercio les da el ok.